bienvenidos a mi canal vamos a preparar mantequilla de cacahuate un postre muy sencillo y económico en un momento empezamos bueno empezamos por limpiar nuestros cacahuates quitándole su cascarita también le vamos a retirar la la cascarita esta roja para que queden bien limpios antes de hacer esto debes de apagar tu licuadora vamos a remover el cacahuate que queda atascado en las aspas para que se le facilite a la licuadora moler y así cada vez que vayan agregando el cacahuate van a ir removiendo en las aspas para que no se atasquen así así vamos a ir haciendo hasta que terminemos así es como nos queda nuestra rica mantequilla de cacahuate amigos puedes conservarla en un frasquito de vidrio bien tapado en el refrigerador te dura hasta un mes y puedes disfrutarla con bolillo pan trostado con el pan de tu preferencia bueno espero les haya gustado y nos vemos para el próximo vídeo hasta luego amigos y y y y y y y